... Rajoy era terrible para las entrevistas porque era muy difícil sacarle un titular. Quien diga que ha conseguido sacar de Mariano Rajoy un titular alguna vez en su vida, miente. Última. Volviendo al tema de Rato, no sé si nos podría... Muchas gracias. Me acuerdo una que le hicimos Victoria Prego y yo en la campaña electoral de 2011. Fuimos a Valencia con él en el tren y estuvimos bastante tiempo, ¿no? Y cuando volvimos a Madrid, realmente no sabíamos cómo titular la entrevista. Pues no nos había dado ni un solo titular, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, es un experto en la sobremesa. Las sobremesas de Mariano Rajoy son muy agradables. Se relaja, aparentemente, se fuma o se fumaba un puro, te llenaba de humo, contaba cosas, con tacos, tal, tal, se reía, nos reíamos... Pero eso sí, ni una sola noticia que no quisiera dar. Recuerdo también una vez que él ya era presidente de gobierno y comimos Pedro J. Ramírez y yo, él era director y yo era vicedirector del Mundo. Comimos con él en Moncloa. Fue a los dos días de salir Rodrigo Rato de Bankia. Entonces, ese día él llevaba en un post-it, así de pequeñito, escrito a mano, con una letra diminuta, lo que nos quería contar. Yo quería hacerle dos preguntas. Una, ¿qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Y, en segundo lugar, ¿qué medidas incluye para apoyar a los jóvenes emprendedores que no tienen acceso al crédito? Vamos a ver, el... Mariano Rajoy deja una España en muchas mejores condiciones de las que las dejó, en términos económicos, pero muy huérfana de mensaje político, o sea, de un proyecto político de país. Si no hubiéramos hecho en estos cinco meses lo que hemos hecho, lo que se hubiera planteado ayer era la intervención del Reino de España. Tiene grabado y lo repite como una letanía el no haber cedido al rescate. Eso es verdad. Pero, si le preguntas cuál es su idea de España, pues yo creo que ahí se pierde un poco. No tiene grandes objetivos políticos. No es un líder como pudo ser Felipe González, o incluso Aznar, que tenía su cierta idea de España. Mariano Rajoy, del Partido Popular, ha hecho algunas apostillas al respecto. Se da la sensación de que quien ha conseguido elevar el nivel de paro en España... Yo he tenido una relación muy grata y muy afectuosa con él, hasta el punto de que una vez incluso me dijo en una campaña... Me dijo, quiero que sepas que yo a ti te tengo mucho afecto. Yo dije, yo también a ti. Fue una declaración muy... lo máximo que puede llegar a hacer Mariano Rajoy. ¿Qué te parecen los comentarios, Delfi? A ver, me parecen bastante mejorables. ¿Cómo? Por no decir que son una basura. ¡Ahí estamos! Es una persona a la que le da cierto pánico el contacto con la calle. Es verdad que él ha tenido un incidente, una agresión. Recuerdo que le hice una entrevista para hablar de los problemas económicos, fuimos delante de una cola del paro. Esa foto dio mucho juego. Y la gente, la verdad es que le recibía bien. Le decían, Mariano, búscanos empleo, Mariano, búscanos un trabajo, sácanos de esto. No le insultaban. Pero él estaba nerviosísimo. Estaba deseando, estaba metiéndole prisas al fotógrafo para que terminara y subirse en el coche y marcharse de allí. Es que el PP, si no le da la segunda vuelta a los jóvenes, está muerto. Es decir, el PP no tiene más que una salida, que es reformarse, renovarse. O sea, dar entrada a los jóvenes, que son gente que no tiene nada que ver con el pasado. Con el tiempo de José María Aznar, que es el que está volviendo por vía judicial. Con el tiempo nos va a quedar mejor recuerdo de Rajoy, del que teníamos cuando él era presidente. Entre otras razones porque no se ha ido mal. Se ha despedido elegantemente en el Congreso con esa intervención tan breve, pero tan atinada. Y luego se ha ido cuando se tenía que ir del partido. O sea, yo creo que le vimos en su faceta más humana, ¿no? Derramando lágrimas y, bueno, cerrando una etapa que es una etapa de la historia de España. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España. Así que no nos va a ayudar. No, es un honor. Prov steadily más resistencia. El que es por Libertad de España. Quiero estar entre sí que las personas le gustan el tribunal. Sonido de España. De la todos, como eloquemos, se han utilizado. Los han unido de Karen.